El versátil futbolista cienfoguero Doji Zajadel, entre los máximos goleadores de cienfogos en el torneo de apertura del fútbol 11 con 7 dianas y en el de fútbol sala, además de figurar entre los máximos anotadores en los torneos nacionales de 2022, ahora el joven cienfoguero en su debut en Lidia y Foráneas en la disciplina de fútbol sala, en los primeros juegos del Caribe para atletas menores de 23 años, efectuados en la isla de Guadalupe, el muchacho de la Perla del Sur consiguió anotar 7 goles en 3 desafíos. La banda favorece al equipo cubano, el líder goleador del torneo, Doji Zajadel, con 4 perforaciones, va a sacar el balón por el lateral, aquí en el futsal, ustedes saben que todos los cobros se hacen con el balón a nivel de cancha, con los pies, aquí las manos solas para el portero, Cotilla, envía el balón hacia adelante para Doji, el cienfoguero que no puede pasar, ahí estaba la tremenda anatomía de Nixon Bunting. De ellos, 3 frente a Martinica y 2 per cápita ante los elencos de Curazao y Surinam, de tal manera el representativo antiguiano consiguió anotar 26 goles en 3 partidos, con destaque para el cienfoguero Doji Zajadel. José Antonio Hernández y Leonardo Hierra Azuelo los porteros, Fernando Pedrosa y Jaime Utrera los cierres, Dayan Cotilla y Duan Martínez, Yadier González y Michael Girón, Las Alas y Dorji Rajadel y Jonathan Hernández los pivots, son los 10 jugadores cubanos que se han llevado la medalla de oro, número 21 de la delegación cubana, la última puesta en juego en esta primera edición de los Juegos del Caribe de Guadalupe. Que es de los pocos casos en el territorio, en simultanear acciones relevantes en el fútbol 11 y el fútbol salvo. Ahí está Eduán, el repartidor, la combinación otra vez, de Eduán y Rajadel. Y con el reconocimiento de los directivos de este deporte, que están conscientes de la valía del joven sureño para anotar goles y en las asistencias, temas sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfuegos Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.